Una luz en tu vida, con el padre Valentín Aparicio. Queridos oyentes de Radio María, llega esta primera semana del mes de septiembre y comenzamos un nuevo curso. Las familias se ponen en marcha, comienzan los coles, las universidades, después de este periodo de vacaciones nos reenganchamos otra vez al trabajo. Todo tiene sabor de nuevo, pero es muy importante ubicarnos también espiritualmente de cara a este inicio de curso. ¿Por qué? Porque todo se planifica. ¿Por qué no voy a planificar también mi vida espiritual en la medida de lo posible? Dios me está dando un montón de medios de crecimiento y si a lo largo de este año voy a procurar mi crecimiento intelectual, yendo al cole, al instituto, a la universidad, mi crecimiento a nivel de relación con los demás, apuntándome a alguna asociación, en algún grupo, siendo sistemático en mis visitas, acompañamiento a personas que me son cercanas, programando encuentros con el resto de la familia, ¿por qué no voy a programar también mi crecimiento espiritual? Dios me regala un nuevo año, un nuevo curso. Y convendría recordar las palabras del Evangelio del domingo pasado donde Jesús nos decía de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Me esfuerzo porque este curso traiga lo mejor, la salud, las mejores condiciones económicas. Intento solucionar y arreglar la vida mía y de las personas que tengo al lado, pero pienso en cuidar mi espíritu. ¿De qué me sirve ganar todo si pierdo mi alma? ¿Qué tiempo voy a dedicar a la oración? ¿Qué rincón de mi casa se lo voy a ofrecer al Señor? ¿Qué imagen voy a colocar para que me traiga su presencia constantemente? ¿Cuándo voy a hacer esas pequeñas escapadas a la iglesia delante de un sagrario a recargar pilas? ¿Qué libros buenos sé que hay y que me pueden estar haciendo bien? ¿Qué páginas web, qué podcast, qué testimonios, qué vídeos sé que me han ayudado en un determinado momento y no debería separarme de ellos? ¿Cuántas veces me voy a confesar qué amigos son los que de verdad me ayudan porque me acercan a Dios? ¿Y cuáles me transmiten un sabor a mundo, un ambiente lejano de Dios, total tristeza y total, no sé, una vida sin sabor, apática total? Bueno, pues consiste en que todo eso lo coloco delante del Señor y le digo Señor si me has dado tiempo es para aprovecharlo. Si me has dado una mente es para conocerte y si me has dado un corazón es para amarte y todo lo que me ayude a conocerte y amarte lo acepto, lo abrazo y lo potencio y todo aquello que no me ayuda para eso, lo arrancaré como si arrancara una mala hierba. A lo largo de este año voy a ir encontrando toques de la bondad, del cariño, de la misericordia de Dios que son como las luces que en mitad de la noche de este mundo me van a ir marcando la pista. Como un avión cuando es de noche y encuentro la pista de aterrizaje porque hay una serie de luces que le van marcando el camino. Señor, ¿cuál es el camino que quieres que yo siga al inicio de este curso? Porque tú también me has puesto una serie de luces, porque tú quieres que crezca espiritualmente, porque tienes preparados enormes tesoros para mí, enormes tesoros y no los quiero desperdiciar, porque en ti está la plenitud y no existe plenitud ni en mi vida ni en este año que se pueda imaginar si no es para ti y si no es a tu lado Señor. Por eso ofrécele a Dios tu tiempo, tu minuto, cada día, cada segundo, toda tu familia y recuerda, estás preparándolo todo, pero no te olvides de colocar a Dios en el centro, porque con los pies en la tierra, pero con el corazón siempre en el cielo. Una luz en tu vida, con el Padre Valentín Aparicio.